Al preso número nueve, ya lo van a confesar Está rezando en la celda con el cura del penal Porque antes de amanecer la vida le han de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo deslear Dice así al confesor, los maté, sí señor Y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar Padre, no me arrepiento ni me da miedo la eternidad Yo sé que hay en el cielo, el ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá El preso número nueve era un hombre muy cabal Iba la noche del duelo muy contento a su jacar Pero al mirar a su amor en brazos de su rival Sintió en su pecho el rencor y no se pudo aguantar Al sonar el clarín se formó el pelotón Y rumbo al paredón se oye al preso decir Padre, no me arrepiento ni me da miedo la eternidad Yo sé que hay en el cielo, el ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá Yo sé que hay en el cielo Yo sé que hay en el cielo, el ser supremo me ha de juzgar